Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente y en este caso vamos a hablar sobre el sistema de progresión dentro del juego, los diferentes tipos de clases, rarezas, calidades, en definitiva como ir mejorando nuestro personaje, así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go! Bueno gente, en Lostar tenemos múltiples opciones para mejorar nuestro personaje con atributos secundarios que vamos a ir desbloqueando a medida que subimos el nivel de cuenta, las propias cartas, los mazos que tenemos activos, las colecciones, evidentemente los grabados o engravings que van a formar parte muy importante de nuestras builds y tendremos que farmear para ir potenciando estos efectos pasivos que son muy potentes dentro de nuestro personaje así como las propias habilidades a las cuales podremos ir subiendo el nivel de sus tripods y asignando también runas en estos huecos, pero en este caso gente, en este vídeo nos vamos a centrar en lo más básico, en lo principal, en la estructura central de nuestro personaje que sería el equipo, vale? Son todos los puntos mencionados anteriormente, más este, los que conforman lo que será la progresión de nuestro personaje, pero por algún sitio hay que empezar y eso es lo que vamos a hacer, nada más llegar a Verna lo primero que tenemos que hacer es adentrarnos en la primera de las mazmorras de caos que tendremos disponible gente, donde podremos conseguir nuestro primer conjunto de objetos, vale? Si os dais cuenta, todas estas piezas, tanto el arma como la armadura, tienen de nivel de objeto 302, así que en cuanto nos equipemos este conjunto pasaremos de la puntuación que teníamos en ese momento a la nueva que sería 302, que será nuestro punto de salida, además de esto también conseguiremos nueva joyería, vale? También de la rareza inusual y materiales, vale? Fragmentos para ir upgradeando nuestro equipo, vale? Las piezas que podemos subir son el arma y la armadura, además conseguiremos la primera de las piedras de habilidad que como ya habéis visto aquí en la pantalla también la tenemos vinculada al personaje una vez que la hemos refinado, va justo debajo de la joyería y también nos da estadísticas extra, vale? Lo que nos sube muchísimo la piedra es la vitalidad del personaje aparte de que también nos da otros beneficios como grabados, vale? Pero eso hablaremos en otro vídeo y por supuesto también tenemos otras recompensas como libros de grabado, cartas de experiencia y dinero por lo que punto 1 lo más importante es conseguir nuestro conjunto inicial y punto 2 lo siguiente más importante evidentemente son conseguir materiales para ir upgradeando, para ir subiendo nuestro conjunto inicial que vamos a conseguir en las propias caos, vale? Haciéndolas dos veces al día por cada personaje podremos lootear estos fragmentos y si seguimos haciéndolo consecutivas veces pasará a darnos estos objetos, vale? Fragmentos de percepción y cristal de trastorno que si nos venimos a este NPC que tenemos bastante cerca de las mazmorras del caos, vale? podremos canjear por fragmentos extra, eso sí, de forma muy limitada están limitados semanalmente y además nos pide una cantidad enorme de los fragmentos que vamos a sacar en los runes adicionales de mazmorras del caos por lo tanto evidentemente donde más vamos a notar nuestra mejoría es haciendo esas dos mazmorras de caos diarias por personaje que nos da el loot total, evidentemente haciendo los mismos guardianes gente también podremos sacar fragmentos y piedras de armonía extra cabe decir que este loot también lo tendremos dos veces al día con cada uno de los personajes gente mientras tengamos las almas de guardian activa una vez que las hayamos gastado dejaremos de recibir este extra de objetos para los que hayáis visto el vídeo de contenido que hacer al nivel 50 ya habréis visto como funciona lo del tema de descanso así que si en algún momento no podemos entrar pues podemos acumular para pillar doble de almas con los guardianes así como el extra en las mazmorras del caos aprovechando que estamos por aquí cerquita, vale gente, otro de los lugares donde también podemos seguir consiguiendo estos fragmentos para sobrepasar ese límite que tenemos en las mazmorras del caos por ejemplo o en guardianes sería el NPC de intercambio, vale? donde podemos cambiar los cristales o heliotropos de Shimael que es la moneda que vamos obteniendo por hacer acciones dentro del gremio para todos aquellos que me preguntéis, yo pero son importantes los gremios interactuar por supuesto que sí, esto nos va a permitir desbloquear lo que queramos en este caso por 120 podemos canjear 20 fragmentos de piedra de destrucción para mejorar por ejemplo nuestras armas o mejorar nuestras armaduras y también contamos con un límite semanal le voy a dar unos cuantos gente para que veáis que podemos sacar también bastante cantidad de fragmentos adicionales de esta manera cabe decir que para canjear por los distintos objetos, vale? tendremos diferentes requisitos por lo que inicialmente no podremos acceder a todo lo que tenemos disponible y a medida que vayamos avanzando tanto en el gremio como en el contenido del juego iremos desbloqueando más cosas continuamos nuestro tour, llegamos a lo que serían las arenas, vale? gente, el PvP con el NPC que tenemos también al lado y lo mismo, podemos canjear los tokens o las monedas de valentía que vayamos ganando en el PvP, vale? por materiales extras muy importante para así acelerar un poquito más la mejoría de nuestro equipo una vez que ya tenemos el equipo inicial y materiales suficientes como para empezar a subirlo lo que tenemos que hacer es venir al NPC de acabado de equipo, vale? este que tiene aquí el martillito en cada ciudad se encuentra en una localización diferente vale, varios puntos aquí cuando nos metamos en esta pestaña, vale? para hacer el acabado de equipo lo que sería la mejoría vamos a tener un montonazo de objetos fijaros que los que salen con este icono, vale? el casco con las alas son aquellos que tenemos equipados también podremos ver los que tenemos en la mochila y los que tenemos en el banco evidentemente, dependiendo del objeto que queramos subir al nivel al que se encuentra nos pedirá más o menos materiales siendo que a nivel 1 está bastante barato subirlo vamos a poner el ejemplo del arma, gente nos pediría 150 fragmentos de arma y dos piedras de armonía tan solo, gastando como coste de acabado 150 fragmentos de armonía vamos por ejemplo al arma que tengo yo subida a nivel 10 nos pediría para la siguiente 612, vale? antes de hacer este paso vale? lo que sería gastar los fragmentos tenemos que completar la mejora vamos a pillar un objeto que no tenga por ejemplo este, vale? para que nos deje hacer el acabado de equipo primero daríamos a la mejora gastaríamos fragmentos de armonía nos va a gastar también plata por lo tanto es importante ir farmeando dinero porque a medida que vayamos progresando tanto en los niveles que vamos subiendo el equipo como en la clase o el tier en el que nos encontramos nos va a ir pidiendo más recurso económico no solamente de materiales vale? ya tendríamos estos pantalones listos para mejorar en este caso voy a proceder a subir el arma mejor ya que nos da bonificación de daño vamos a darle a acabado de equipo si os dais cuenta nos dice que tenemos un 77% de mejora y aquí abajo contamos con la energía de artesano vale? que es un bosteo que nos da además esto podemos subir el porcentaje con materiales vale? para upgradear nuestro porcentaje de éxito vamos a darle así simplemente comprobar resultados y aquí tendríamos el nuevo nivel del objeto vale? hemos pasado de esa puntuación de equipo que tenía de 500 a 520 y el nuevo poder con las nuevas estadísticas también aumentar y quiero aprovechar para comentar una cosa si os dais cuenta gente llegados a este punto empezamos a gastar oro para upgradear nuestro equipo por lo tanto lo vengo comentando desde hace muchísimo tiempo es un recurso muy importante vale? y que no es tan fácil de farmear como una plata y que debemos de acumular para darle prioridad a la mejora de nuestro equipo daos cuenta que a medida que vamos subiendo el equipo nos va a ir pidiendo más y más oro y además el porcentaje de subida va a ser menor por lo tanto es necesario que vayamos ahorrando bastante vale? una vez que hemos gastado todos nuestros recursos para subir el equipo nos hemos quedado sin materiales deberemos de esperar hasta el día siguiente para volver a hacer el contenido que nos da este tipo de objetos o seguir haciendo PvP para conseguir toques de valentía o ponernos a jugar con un alter para seguir farmeando o hacer lo que nos dé la gana pero seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando sobre la rareza del equipo ¿no? porque por ejemplo tengo todo el equipo azul y tengo unos pantalones morados y tengo un arma morado ¿cómo funciona esto? ¿cómo va esto? que es lo que vamos a ir ahora la progresión en la versión que tenemos actualmente gente es la siguiente como ya habéis visto independientemente de la mazmorra de caos que hagamos siempre nos va a dar el equipo azul eso sí cuanto más puntuación entremos nos va a mejorar las recompensas de abajo como puede ser la joyería que aquí tenemos ya la épica aquí pasaríamos a tener también la piedra épica que antes era azul y en la última tendríamos la joyería legendaria con la piedra morada lo mismo si pasamos a las de Rohendel decir que cada vez que vayamos desbloqueando nuevas mazmorras de otra región nos va a pedir haber completado la misión principal de dicha región por lo tanto aquí no podremos acceder a hacer estas aunque tengamos la puntuación de equipo si no hemos completado la misión si os dais cuenta tenemos la joyería naranjita y tenemos también la piedra legendaria naranjita vale ¿dónde sacamos entonces el equipo? dado que ahí siempre nos está dando el azul venimos aquí que son las mazmorras avisales si os dais cuenta aquí tenemos recompensas de joyería épica que de media ya va a ser mejor porque nos va a dar una calidad superior que la que obtenemos en caos y tenemos también piedra épica si venimos aquí abajo en la segunda es donde desbloqueamos el conjunto épico que además si nos fijamos en él y os dais cuenta ya tiene bonificaciones de conjunto en este caso con dos piezas velocidad de ataque 8% con las cinco piezas daño adicional 10% así que aquí podremos conseguir nuestra armadura épica aparte libros de grabados y posibilidad de sacar cartas legendarias lo mismo pasaría con las mazmorras avisales de la siguiente región vale nos pediría además de tener esa puntuación de 460 que habremos conseguido subiendo nuestro equipo tener completada la zona de rogenel y sería lo mismo en la primera de las mazmorras desbloquearíamos esta joyería legendaria que siempre va a tender a salir con una calidad mucho más óptima que la que obtendremos en mazmorras de caos así como materiales vale de crafting que podremos sacar en cualquiera de las dos mazmorras gente con estos materiales luego podemos craftear tanto la joyería en el NPC como las piezas de conjunto que nos falten vale y así no dejar todo al RNG imaginaos que hemos completado por ejemplo aquí abajo el conjunto todas las piezas menos el casco nos podríamos craftear ese casco con estas piezas y si os dais cuenta lo mismo en la primera teníamos la joyería en la segunda tenemos los conjuntos vale mantenemos joyería piedras materiales de crafteo y conjuntos con la diferencia de que en este caso tenemos dos conjuntos vamos a mirar por ejemplo el arma vale este conjunto tendríamos bonificación de dos piezas que aumenta velocidad de ataque y de movimiento un 4% durante 6 segundos hasta un máximo de 8 vale cuando ataquemos monstruos de rango jefe o superior y luego tenemos una bonificación de 5 piezas que nos aumenta el daño infligido un 12% si os dais cuenta tenemos otro conjunto que nos da unas bonificaciones distintas en este caso nos da 8% de velocidad de movimiento de base con dos piezas y con 5 un stack de poder de ataque aumentado durante 8 segundos vale que podemos ir escalando hasta un 12% y aquí sería donde podemos ir consiguiendo nuestro equipo legendario vale habéis visto mazmorras de caos el equipo inusual el azul en la última mazmorra de la primera pestaña sacaríamos el equipo morado y en la última mazmorra de la segunda pestaña sacaríamos el equipo legendario vale ahora mismo todo esto corresponde a contenido de clase 1 o tier 1 vale que son estas dos pestañas a medida que nos vayan metiendo más contenido aquí tendremos progresión de clase 2 o tier 2 también va a pasar lo mismo con las mazmorras del caos y con los guardianes de acuerdo así que iremos desbloqueando más mazmorras con diferentes tiers donde sacaremos conjuntos que en cuanto a estadísticas totales dejarán por los suelos a estos que estamos utilizando actualmente vale ya tenemos nuestro conjunto preparado que hemos luteado en la mazmorra o hemos crafteado me lo he dejado aquí preparado gente para explicarlo ok por cierto que no se me olvide todo lo que no queramos utilizar evidentemente lo podemos ir rompiendo para sacar materiales extra para subir el equipo que si que nos interesa vamos nuevamente al tripuerto que está cerca del NPC donde mejoramos nuestro equipo y allí os voy a explicar varias cosas sobre las distintas rarezas de equipo y las calidades comentemos lo siguiente que he visto que mucha gente me lo pregunta en los streams el tema de la calidad si os dais cuenta el objeto tiene ahí una barrita de calidad que puede salir verde puede salir amarilla puede salir rojo vale de menos a más los colores serían lo siguiente si nos ha salido con una calidad muy mala la barrita va a ser de color rojo y el número de calidad también va a ser muy bajo si es algo superior va a ser amarilla la verde que sería la calidad media va a ser esta que estamos viendo en pantalla por ejemplo que incluye 58 47 si tenemos una calidad superior a ver si tengo alguno por aquí y puedo enseñaros por ejemplo esta sería la azul luego tenemos una calidad superior que creo que tengo algo de joyería para que podáis verlo por aquí que sería la calidad morada que ya es casi al máximo y como ya habréis visto el objeto anterior si tenemos la calidad al máximo saldría esta barrita con el mismo color de legendario no os rayéis mucho con los colores simplemente la calidad cuanto más llena esté la barra o más grande sea el número mejores a que afecta la calidad gente en el caso de la joyería al efecto de bonificación veis ahí donde pone crítico más 160 a más calidad más cantidad de crítico nos va a dar o en el caso de que tengamos dos estadísticas a más calidad más puntuación total a la suma de esas dos estadísticas vamos a tener en el caso de la armadura y del arma lo que nos afecta es al párrafo que tenemos abajo tenemos primero los efectos básicos que son no se mueven son todos los mismos y luego tenemos efectos de bonificación a más calidad mejores efectos de bonificación la verdad que donde más se nota esa mejoría siempre es en el arma vale es importante tratar de sacar armas con la calidad lo más elevado posible ya que nos da directamente daño adicional así que teniendo una calidad alta en el arma tendremos daño adicional pero aquí no termina todo gente porque tengo por aquí un ejemplo tenemos un yelmo con calidad 83 que diréis pues ya está bastante bien está bastante llena la barreta de calidad se ve bastante potente nos da una defensa física extra de 24 22 mágica vitalidad 7 de hecho nos da mejores estadísticas de efectos de bonificación como ya digo este segundo párrafo que el yelmo que llevo equipado por lo tanto sería interesante utilizar este vale pero aquí es donde entran en juego las rarezas nos vamos al yelmo que tengo aquí preparado al lado y tenemos un yelmo que es épico por lo tanto es más raro que el inusual y teniendo una calidad más baja como tiene un sistema de estadísticas máximo más grande al ser una rareza superior nos da mejores estadísticas de bonificación si os dais cuenta la diferencia es bastante grande defensa física 62 mágica 54 vitalidad 10 o sea estos efectos de bonificación se comen al del yelmo en todos los apartados y lo mismo pasaría con el peto si nos ponemos a comparar la mejora en estos efectos de bonificación que nos da por ejemplo el peto azul con el legendario más 22 más 30 más 5 contra un más 181 más 163 más 41 además que es una pieza de conjunto que nos va a dar efectos adicionales bien muchos estaréis pensando vaya pero yo me he estado subiendo el equipo azul para poder acceder a esas mazmorras ahora me tengo que subir el otro equipo desde cero la respuesta es no vale tenemos la solución también en el mismo npc por eso me he guardado los objetos para que ahora lo veráis en lugar de hacer acabado de equipo lo que vamos a hacer es transferencia de equipo vale esto lo podemos hacer entre objetos que estén dentro de la misma clase o tier que es lo que tenemos en nuestra versión actual más adelante cuando metan más contenido si utilizamos uno de estos objetos para transferir a uno de los que sean del contenido nuevo evidentemente no nos va a mantener toda la mejora vale vamos a seleccionar por ejemplo el peto que lo tengo en más cero vale y aquí tenemos el peto más diez ok primero seleccionamos el que queremos subir y luego el que vamos a utilizar para potenciarlo le daríamos aquí y nos dice el resultado de la transferencia va a ser como tal este peto más diez de acuerdo o sea nos va a dejar con el legendario más diez eso sí hay que tener en cuenta que cada transferencia nos va a gastar dinerete así que transferimos ese más diez a nuestro peto legendario hacemos lo propio también con el yermo morado que he estado enseñando hace un momento utilizamos nuestro yermo azul más diez para hacer la transferencia repetimos lo mismo con los guantes gente hacemos la transferencia decir que en la versión final del juego cuando hagamos estas transferencias dependiendo del tipo de objeto vale no transferiremos totalmente el upgrade vale que teníamos en el objeto que estamos utilizando así mismo como cuando lo hagamos como ya he comentado antes en objetos de clase superior que directamente creo que solamente subía un nivel o sea perderemos todo en el proceso pero bueno algo es algo para poder reutilizar nuestras piezas antiguas y que nos den pues algo de beneficio a las nuevas que vayamos consiguiendo vale nos equipamos todo esto y vamos a ir ahora a la hoja de personaje si os dais cuenta al iniciar el vídeo teníamos puntuación de equipo 500 solamente ha subido a 503 porque mientras he hecho la explicación hemos subido el arma a más 11 pero el hecho de equipar objetos de una rareza superior para nada nos ha modificado el nivel de objeto equipado vale eso viene exclusivamente de la media de los upgrades o de las mejoras que tenemos en el equipo que en este caso es el arma más 11 vale y todo lo demás más 10 eso sí al haber aumentado la rareza de los objetos que tenemos equipados pues ahora contamos con una estadística de defensa física mágica y vitalidad superior a la que teníamos anteriormente ya que los efectos de bonificación son mejores por cierto y como extra mencionar por si alguno pues quiere utilizar esos objetos y se está preguntando donde craftea las piezas de equipo vale con los objetos que ha conseguido en las mazmorras avisales simplemente nos venimos a este NPC vale y gastamos los objetos en craftear la pieza que nosotros queramos o bien porque queremos obtener uno con una calidad superior o porque nos faltaba concretamente esa así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy que no quiero dar más vueltas espero que os haya gustado espero que no os haya resultado demasiado lioso complejo igualmente podéis pausar en cualquier momento del vídeo y repetir aquella parte que más os interese espero que os haya sido tirada si es así pues no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal que la verdad se agradece muchísimo cualquier cosa que queréis añadir como siempre lo podéis hacer aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba jugogames con tres y así como en mi twitch donde estaremos todos los días como siempre jugando los tar y sois más que bienvenidos dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós chau Gracias.